...ganaron los locales, los dos deportivos en Rosario, aquí ganó Echaube. Correcto, correcto, así que bueno, duelo me parece que va a definir mucho de cara al futuro de uno y de otro con respecto a si siguen o no en la competencia porque, bueno, veremos si de ganar mantienen esa chance de ingresar a los play-offs por reclasificación. Muy bien, veremos entonces qué es lo que ocurre en un ratito nada más. Estaremos aquí, minuto de silencio al cual nos adrimos. ¡Gracias! 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 Ahí está Alan, la falta primera del partido, se la cobran al número 9, a Thiago Dubois. Entonces, primera para él, primera colectiva de la visita. Se lo habían marcado en el tablero al 8, me habían confundido, pero no, no, no. Fue de Dubois finalmente, ahí está, ya está corregido el problema. Entonces, pelota de Eugenio Sustovich, juega con Alan Moreno, otra vez para Uchi, que va, pa, da, 3. Largo lanzamiento, el rebote le termina quedando en las manos a Medinero. Sale Esportivo América, ahora de la mano de Nicolás Domínguez. Se frena, mira y ordena. Domínguez. Espera, a ver quién se desmarca, aparece Dubois por este lado, hace el rulo. Le quedan 8 para el tiro, juega para que la reciba el extranjero, que va para 3. Era el lanzamiento de Darius Leonard, terminaba fallando, pero un buen rebote de Caraballo. Aquí la viene a buscar Domínguez, pase de espalda para que llegue para Kelvin, que va para 3. Largo lanzamiento también, el rebote le termina quedando a Toya. Equipos con algunos problemas en el ataque en el inicio del juego. Sí, además hay que sumarle que Esportivo América es el conjunto que menos convierte en toda la Liga Argentina. Apenas 72.7 por noche y de entrada se nota. Aquí la tiene Medinero, buen pase de Andrés para Kelvin Caraballo. Amaga el pase, queda de largo. Alan Moreno, pelota que llega hasta Nicolás Domínguez. Amaga en la mitad de la cancha, empieza a ordenar el juego. Esportivo América se frena, Nicu y va para 3.45 grados, no toca el aro, el rebote de Moreno. A correr la cancha, ya fue falta. La infracción es finalmente el número 15 de Kelvin Caraballo. La primera entonces, segunda colectiva de Esportivo América en este arranque de juego. La tiene Toya. Juega con Alan Moreno, sale del rulo, revierte muy bien para encontrarlo. Frederick, paso de largo. Fue muy buena la de Frederick, no la entendió Barroso. La recupera Toya, 3 contra 1, sale para Frederick que va para 3. Triple de Chávez, triple de Eric, calienta la mano. Fue buena la intención del americano, en esto definió él. Sí, definió bien en esta, en la anterior también tenía que haber definido él porque estaba mejor posicionado para el tiro. Se equivocó me parece, pero Toya recuperó ese balón. Y desde larga distancia, Castigol extranjero, es importante tenerlo bien hoy, que va a ser, me parece, el principal anotador o la principal carta de gol en la cabeza de Castigolín para este partido. Pensando también en que Paul Larsen tampoco está al 100%. Tal cual, viene complicado el extranjero. Una situación que se presenta en Echagüe, esto de las lesiones y los jugadores entregadores, que no venía sucediendo en el último tiempo en la Liga Argentina, o en el comienzo por lo menos del 2019. Y ahora volvió a aparecer. Ojalá que salga rápidamente esta situación, tanto Larsen, como Soares, como Nech, y obviamente puedan estar a disposición del cuerpo técnico. Hay tiempo muerto, el primero de la noche lo pide Juan Anglés, el entrenador de Esportivo América. Luego de que Andrés Medinero cometa su primera falta en la jornada, tercera colectiva ya de Esportivo América. Algo para corregir, sobre todo en el aspecto ofensivo para la visita, algo que no le ha gustado a su entrenador. Esportivo América que ha tomado muy pocos lanzamientos. Además, no ha podido ni siquiera armarse para el tiro en las ofensivas anteriores prácticamente. Y por eso me parece que se viene este pedido de tiempo muerto. Más allá de esa trilogía de lanzamientos consecutivos que tuvo cuando pudo tomar dos rebotes ofensivos hace un ratito nada más. Cinco tiene Echagüe, dos tiene Esportivo América. Partido que recién comienza en Paraná. En menos de tres minutos hay tiempo muerto. Esto lo pide la visita. Vuelve Echagüe. Demora un poco más, pero ahora sí vuelve también el equipo de Anglés. Aquí la pelota la va a poner en juego Facundo Toria en mano para Eugenio Sustovich. Marca la coordinación ofensiva del conjunto de Cachibonel. Este es Alan Moreno, Barroso. Toria, otra vez para Sustovich. Ataca el canasto de Marplatense. Falta durísima. En este caso le corresponde al número 10, Julián Mendía, que se enoja con uno de sus compañeros. Por haberlo dejado pasar en la primera línea defensiva a Sustovich. A la línea ganarse los puntos. Cuarta falta colectiva ya de Esportivo América en poquito más de tres minutos que llevamos de juego. Un dato para tener en cuenta. Sí, no está defendiendo bien. Es una buena noticia que Echagüe ya en la próxima falta que le comentan en ataque directamente va a ser la línea. Aparte teniendo en cuenta que es uno de los mejores lanzadores de la línea de los suspiros, el conjunto de Bonel. Mientras tanto, bueno, siguen sumando puntos los jugadores de Echagüe. Me parece que Sustovich es otro que tiene que aparecer en el día de hoy, llevando la base. En el comienzo arrancó bien. 7 a 2 está ganando el negro. Pelota en las manos de Domínguez, que le pide que caiga a sus compañeros. Cuesta todavía, me parece, armar allí el juego con los extranjeros por el momento de la noche. Viene para Mendía. Mendía, buena defensa de Echagüe. Lo encuentra de todas maneras allí. ¡Ah, me ilero! La falta que recibe Andrés. La primera, creo que es de Alan Moreno. Vamos a ver qué marcan los árbitros, sí señor, del número 4 de Alan Moreno. La primera para él, primera colectiva de Echagüe. A 6 minutos 28 del final del primer cuarto. A la línea tendrá que ir Andrés Meinero. Pica la bola un par de veces. Mira el aro. Lanzamiento, pelota en el aire adentro. El simple para Esportivo América para descontar. 7 a 3. Gana Echagüe, 6 a 28. Marca el reloj que le quedan a este primer cuarto en la noche. Para nada, agradable jornada tenemos hoy. Frederic juega para Sustovich. Presión alta. Deportivo América. Se frena Uchi. Pasa de largo Mendía y empieza a ordenar la ofensiva estacionada. La viene a buscar Frederic. Toya. Sustovich sale de la cortina. Encontró hueco, pero prefiere seguir jugando. Viene para Alan Moreno. Lo encuentra ahora Frederic. Lo apre también en la marca. Le quedan 7 para el tiro. Frederic se hace el espacio. Quiso pasarla de Caño a Zucali. No pudo. Entonces, para evitar el contragolpe, corta rápidamente con falta antes de llegar a la situación de antideportiva. Inteligente estuvo allí. Eric Frederic. Primera falta para él. Inteligente en la defensa, no así en la ofensiva. No, claramente. En la ofensiva dudó entre el lanzamiento e ir hacia el aro. Y en ese segundo intentó también una finta ante la duda. Y Zucali cerró las piernas y se llevó la pelota. Pero bueno, un error que esperemos nos pague Caro en defensa Chauve. Aquí la tiene el jugador Julián Mendía ordenando la ofensiva. Siguiente para el tiro. Consume muchos segundos. Esportivo América. Tapón. Tremenda. Tapa de Franco Barroso. Una de volei se escuchó, te digo. Lo estaba midiendo Barroso. No sé por ahí. No estuvo bien en el amague, me parece, el jugador de Esportivo América. Y cuando fue hacia el aro se encontró con la mano de el ex Atenas. Se contra el reloj de 24. Terminaba tomando el lanzamiento. Mendía, que no, el rebote de Toya. A correr la cancha, frena el juego. Y ahora sí. Arma. Sustovich. Amaga el tiro. Viene la cortina. Sustovich le hace en el hueco. No quiere tirar. Uye todavía. Pase muy forzado de Alan Moreno. Lo salva la falta. En este caso a Franco Barroso. Falta que reconoce el número 10. Julián Mendía, la segunda para él. En penalización está Esportivo América. A la línea tendrá que ir entonces. A ver. Nadie se va a avivar que hay dos lanzamientos. Ahora sí. Dos tiros. Juegos de Chau. Bueno, se habían percatado de que ya estaba en penalización el conjunto visitante. Si pasaba, pasaba. Decían los muchachos de Deportivo América. Pero bueno, finalmente Barroso va a la línea. Uno de los que por ahí no es de los mejores lanzando. Ahí está. Lo anticipó Gabriel Maidano. El primero afuera. Se quedó corto. El pivot suele ocurrir con los internos. Que son los de los números más bajos desde la línea. Por cuestiones físicas en cada uno de sus equipos. El segundo tampoco pudo para Franco Barroso. 7 a 4 estamos. Vamos en el estadio de les gusta. Pelota a las manos. Al frente de Chau. Pelota a las manos de Nicolás Domínguez. Ahí está el Rosarino. Hermano de aquel exjugador de Chau también. La tira Nico. Ahí va Domínguez. Espera la cortina. Salta en la marca Barroso. Quedó mal emparejado. Toya con Međinero. Aprovecha Andrés. Doble fácil. Allí quedaron muy mal en la cortina. Saltó Barroso. No hubo entendimiento en la presión defensiva. Por eso se va a venir por Larsen en el Chau. En cualquier momento nada más. Aquí la tiene Sestovich. Toya. La media es Frederick. Recibe el balón. Va de espalda. Para llevárselo por delante a Međinero. Se levanta para dos. Buen movimiento. Es mucho más pivot. Frederick en este caso que Međinero. Y consigue el doble fácil. Lo fue llevando Frederick. Y finalmente sacó los dos puntos. Asoma 5 en su cuenta personales extranjero de Chau. Marca la coordinación ofensiva. Siempre Domínguez. Amaga. Espera la cortina. Se frena. Revierte. Pasé directamente a las manos de Eugenio Sestovich. Tres contra dos. A ver qué hace. Buena transición defensiva para Esportiva América. Pero como un toro. Va contra todo. Eric Frederick. Doble para Chau. Aparece el extranjero. Y es importante para que el negro tome 5 de ventaja. 11-6. Estamos. Ya en la segunda mitad de este primer cuarto. Mendía. Lo marca Alan Moreno. Aquí la tiene Mendía. Espera la cortina. Buena cortina de Međinero. Recibe buen picanrol. Buen movimiento. En este caso. En deble defensa del conjunto local. El doble de Mendía para descontar. Para que Chau no pueda tomar mayor aire en el electrónico. Aquí va Sustovich. Marcando la cortina de cero ofensiva. Moreno. Revierte para Facundo Toya. Por línea final Toya lo encuentra Barroso. Conexión que le gusta a Toya. Buscarlo a Barroso. Entró bien por el eje doble del Marplatense. Ahora sí se dispara un poco la ofensiva de Chau. Sí. Le encanta. Bajo alto allí en la pintura para Chau. Línea final para Toya. Buena decisión. Lo dio justo a Franco Barroso. Que está en confianza. En este primer cuarto. Mendía. Recibe el Leonar. Espera. Para buscarlo ahora Dominguez. En control. El hueco por eje de cancha se levanta para dos. No toca el aro. El rebote de Toya. Sigue Facundo. No hay ventaja. Por eso prefiere cortar la corrida. Pase muy forzado para Barroso. Quiso hacer pasar de largo al defensor. Que sin embargo termina tocando la pelota. Primera modificación de la jornada de hoy. A la cancha por Larsen. Al banco Franco Barroso. 13 a 8. Gana Chau el que tendrá esta ofensiva. Moreno. Larsen. Para su compatriota Eric Friedrich. Aquí para Allen Moreno. Valde Carlos Pasi para 3. Largo lanzamiento. El rebote la cachetea. Paul Larsen. Buen rebote de Paul Larsen. No fue con mucha convicción. Dario Leonard. A quien le gusta más atacar que defender. Me parece. Claramente. Está costando mucho allí abajo. Y por eso se aprovecha Chau esa situación. Para cargar el rebote. Uno de cuatro. En tiro de tres puntos para Chau. Que no está fino desde larga distancia. Buen recupero de Eugenio. Sustovich a Correra. Que la entierre. ¡Pum! Larsen. Se dio a las escenas. Con potencia. Y una mano. Para que Chau estire la máxima. Se va. A nueve. Al negro. 17 a 8. Gana el equipo de Cachibonel. Con este gran contrabelpo. Made in. Sustovich Larsen. Pelota a las manos de Bendía. Se frena. Lo presiona. Alan Moreno. Mete la mano. Casi Cachibonel. Así. Marcándole. Al de Villa Carlos Paz. Como tiene que marcar. Aquí la tiene Zucali. Se escuchó un manotazo. Se resbala Zucali. Y le recupera Toya. A correr la cancha. Dos contra uno. Dos contra uno. Dos contra uno. Bandeja fácil. Doble de Toya. Buen momento de Chau. Corriendo de contragolpe. Y ahora sí. Obligadísimo. A pedir tiempo muerto. El cuerpo técnico que dirige. Jugar a Inglese. Se levantó Luna. Y dijo. Pídame el minuto nomás. Porque Chau se fue a 11. 19 a 8. Gana el negro. Buena ventaja. En este inicio de partido. Dos minutos. Trece segundos. Le van a quedar. Al primer cuarto. Hay tiempo muerto. Lo vuelve a pedir la visita. Porque es muy bueno el parcial de Chau. Sí. Además aprovechando las pérdidas. Del conjunto visitante. Que ya lleva cuatro. En este primer cuarto. Demasiado me parece. Para un equipo de Liga Argentina. Igualmente. Este dato no es menor. Promedia 15 por noche. Es el equipo que más pierde la pelota. Y Chau en contrapartida. No solamente está aprovechando. Para recuperarla. Sino que también. Para castigar con goles. En esta oportunidad. Toya fue en quien. Terminó la jugada. Pero anteriormente. Había sido Larsen. Que dicho sea de paso. A pesar de que. Lo veníamos anticipando. En la prueba del juego. No está del todo. Del todo físicamente. Al 100% físicamente digo. No se está notando. Entró muy bien en el extranjero. En sintonía con el equipo. Chau que está dejando en 8 puntos. A este equipo. Un buen primer cuarto. Un buen primer cuarto. Tal cual. Que está llevando adelante. El equipo de Cachibonel. Vendrá lo más complicado. Que ha tenido Chau en esta temporada. Que es mantenerse. En un buen nivel. Ha tenido. Grandes arranques. Recuerdo por ejemplo. El de aquel partido. Con Independiente. Santiago del Estero. En Santiago. Que después. Le costó mucho. Y terminó perdiendo. En tiempo suplementario. Digo. El desafío me parece. De ahora en más. Es intentar mantener. El buen momento. Que está llevando adelante Chau. Y que ha sabido leer. Con mucha mayor inteligencia. En este arranque de juego. El armado estratégico de Bonel. Que va superando. Por momento. Al de Anglese. Pelota a las manos. De Gabriel. El hospital que ingresa. Por primera vez en la noche. Quedó enganchado en el rulo. Alan Moreno. Sin embargo. Llegó bien la ayuda defensiva de Larsen. No así. La de Sustovich. En este caso. El doble de hospital. Para descontar. En esta ofensiva. Buena jugada de manual. Para Esportivo América. Toya. Sustovich. Viene para Frederick. Lo encuentra a Paul Larsen. Aquí va Larsen. Sustovich. Toya. Amaga. Se resbala. Ataca el canasto. Toya. Lo encuentra Larsen. ¿Cómo hizo? No sé. Barra lanzamiento. Buen rebote ofensivo de Larsen. Ganchito. Mano derecha. Falta. La infracción. Sobre Paul Larsen. Es del número 13. Kelvin Caravaggio. La primera para él. En penalización. Ya hace un rato. Está Esportivo. Se vienen cambios en el Chabue. Entran los juveniles. Gabo. Y Lautaro Mare también se vino a la cancha. Los juveniles ingresaron justo a Cegueso. Y también Jerónimo Rosso. Ari Clevin. Perdón. En vez de Cegueso. Perdón. Ari Clevin en vez de Cegueso. Y digo. Primera vez en el partido que se da. Que se cambian los perimetrales. Por el buen trabajo que han hecho hoy. Han tomado buenas decisiones. Priorizando asistencia a los extranjeros. Y salvo de un pase forzado de Sustovich. Después lo recuerdo más las decisiones de los perimetrales de Chabue en este primer cuarto. Adentro de dos. Desde la línea. Para ampliar esta diferencia. Para mantenerla en once. Buen recupero. Del arsena. Aquí la tiene Rosso. Va. Jero. Ataca el canasto. Se levanta. Para dos. En golos. Jero. ¿Qué pasó? ¿Pisó línea? Hospital. ¿Pisó línea? En el recupero. A poner la pelota en juego entonces. Jerónimo Rosso. Se sonríe porque sabe que se había equivocado en la anterior. Toya. Va a poner la pelota en juego entonces. Un minuto veintiuno. Le queda. A este. Primer cuarto. Aquí va Levin con espacio y para tres. Largo. El rebote le termina quedando a Carballo. El que la recupera. Aquí es el jugador Gabriel Hospital. Falta. De Levin. A ver. Sí señor. De Levin sin pelota. La primera para él. Tercera colectiva de Chabue. En este. Primer cuarto. Tendrá que poner la pelota en juego. Julián Mendía. Aquí va. Hospital. Viene para Caraballo. Que va para tres. Que no. El rebote le termina quedando finalmente a Facundo Toya. Último minuto de este primer cuarto. Toya. Espera la cortina. Va Facundo. Revierte. Buen pase para Levin. Mejor. La asistencia para Mare. Ataca el canasto. Lo encontró en la otra esquina. Viene para Rosso. Ahí va. Rosso. Revierte para Mare de la esquina. Y para Teodazo. Triple para Chabue. Tremendo brazo. Porque la movieron todos. Porque hasta no encontró el hueco nadie. Se apuró en el lanzamiento. Esto necesitaba Chabue. Conexión colectiva. Y el triple. De... El conjunto paralense. Que ahora recibe una infracción. Es de Jerónimo Rosso la primera. Todavía no hay penalización. 15 segundos. Le quedan a la posición. 25. Le quedan al conjunto. De Esportivo América. En el reloj del cueva. Me hace reír el comentarista. El doble de Mendía. Vayan a buscarla ahora. Toya. Se frena. Ahí está Facundo. Lo encuentra muy bien a Levín. Por puertas de atrás. Viene para Rosso. 45. No. Va. 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 ¡Tres! Contra la chicharra. Y cayéndose el triple. De Jerónimo Rosso. Para cerrarlo. Con un moño. Al gran primer cuarto de Chabue. Porque en ofensiva marcó 27. Porque en defensa solo le marcaron 12. Muy buenos. Primero 10 minutos del equipo de Cachibonel. 27 para Chabue. 12 para Esportivo América. Dominó de punta a punta el conjunto paranaense. Sí. Cuando podíamos llegar a esperar por los altibajos que ha tenido la temporada de Chabue. Una posible relajación en el cierre. Nada de eso sucedió. Minieron las modificaciones. Y fueron para bien. Siguieron en sintonía los perimetrales. Los juveniles que ingresaron. Tanto Ari Clevin como Jerónimo Rosso. Que se equivocó en el comienzo de su ingreso. En los primeros instantes de su debut en el partido. Pero después se redimió. Buscó el pase extra. Jugó en sintonía con sus compañeros. Y tomó buenas decisiones. Bueno. Los demás también que ingresaron. Lo hicieron de buena manera. Y a Chabue metió un parcial de 27-12. Hace mucho que no veíamos esto en un partido de Chabue. Tanta diferencia en el primer cuarto. Lo decías. Hace un par de partidos sucedió. Pero hay que empezar a buscar. ¿No? Entre todos los partidos que ha jugado Chabue. Por lo menos yo me acuerdo de pocos. Que ha tenido buenos pasajes como este. En la segunda etapa. Veremos. Esperemos que siga de esta manera. Para abrochar un importante triunfo. Vuelve la cancha rápidamente. Este Esportivo América. Aunque sigue hablando anglese con sus dirigidos. Ha tenido varios problemas para conectarse ofensivamente. Sobre todo Esportivo América. Pensando fundamentalmente en el buen trabajo defensivo de Chabue. ¿No? Es lo complicado ¿No? Primero para convertir tenés que lanzar. Y si tomás poco lanzamiento encima de los pocos que tomás lo fallás. Bueno. Se te complica todo. Y Kelvin Caravaggio me parece que está bien. Es uno de los goleadores. Pero es el que más ha lanzado y el que más ha errado en la noche para el conjunto visitante. Creo que también es un aliciente. Pone la pelota en juego. Hospital es quien recibe y quien comienza recibiendo atenciones médicas. Eugenio Sustovich hace un rato ya. Molestia muscular en la zona lumbar pareciera ¿No? Para el base marplatense. Lo veremos. Buen doble. Esportivo América en el arranque del cuarto. Casi pasa del arco. Va Juan Dottoya. Buen rompimiento de la presión con un pase largo de costa a costa para Jerónimo Rosso. Aquí el que recibe otra vez es Dottoya. Y empieza a ordenar la ofensiva. El de Marco Juárez. Busca la cortina. Hace el hueco. Revierte para Arik Levin. Encuentra y va por eje de cancha. Se levanta Arik para dos. Que no. El rebote le termina quedando a Caravaggio. Y a correr la cancha. Gabriel. Hospital Eurostep. Buena. Falta. Pensé que había sido tapa. Falta de Jerónimo Rosso. Entonces la segunda para él. ¿Del siete? Pido disculpas entonces. Pensé que había sido de Rosso. Fue falta abajo entonces de Dottoya. Lo que marca en los árbitros. Primera para él. Primera colectiva. De Echagüe. A la línea Gabriel Hospital. El primero. Adentro. Simple para Echagüe. Que descuenta. Arranca con un 3 a 0. Que quiere convertirlo en un 4 a 0. Para descontar un poco en el arranque del cuarto. La máxima llegó a ser de 15. Adentro también el segundo para Gabriel. Cachetea la pelota. Aquí Caravaggio presiona en toda la cancha. De Esportiva América. Que le está trayendo buenos dividendos hasta el momento. Saca a Levin. Recibe quién? Toya. Lo presionan en la marca. Ahí está Toya. Tiene tiempo para superar la mitad de cancha. Levin. Toya. Pide la cortina. El que la viene a buscar es Larsen. Ahí está. El reverso para que llegue para Arik Levin. Juega con Toya. Le cerró la zona pintada de Esportiva Chaué. Viene para Larsen. Uno contra uno. Tres para el tiro. Larsen. Ganchito. Manejera. Se queda corto. Cerró la zona pintada. Por eso se viene Frederick. No encuentra la vuelta al negro para llegar hasta el anón. Pocos movimientos en el Chaué. Es ofensivos. A pesar de circulación. Hubo mucha movilidad por parte de sus jugadores. Larsen con el tiempo también jugando a favor de Esportiva América. Tomó un tiro demasiado forzado. La falta ahora es de Arik Levin. La segunda para él. Segunda colectiva de Chaué también. 8.34 le van a quedar a estos primeros 20 minutos de juego. Tendrá que reponer Esportivo. Que quiere seguir ampliando el parcial. Recibe. Hostal ganchito. Mano derecha con el giro que no. El rebote la cachetea Larsen. La termina haciendo rebotar muy bien Jerónimo Rosso. En Mendía. Para que sea pelota de Chaué. Rosso. Y el vamos, vamos los pies. Que baja. De las tribunas del estadio de Luzguta. Toya. Aquí la tiene Facundo. Juega con Frederick que volvió al juego. Ahí está Arik. Pide una cortina. No se la dan. Mal pase de Frederick. A correr la cancha. Bandeja fácil. Doble, 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 doble. Doble de Nicolás Lemes. Primero dos puntos para él. Dos puntos más para Esportivo América. Parcial de 6 a 0. En 1 minuto 50 del segundo cuarto. Por eso rápidamente. Pide tiempo muerto Oscar Cachibonel para ordenar piezas. Sobre todo en el ataque. No encuentra la vuelta Chaué para tomar lanzamientos. Mucho menos lanzamientos cómodos. Y en esta un error muy grande de Eric Frederick. Termina en un doble fácil de la visita. Que descuenta Seporia 9. Hay tiempo muerto lo pidió Cachibonel. Sí, porque los puntos de Chaué en el primer cuarto por lo menos. Ya que no ha convertido en este segundo chico. En lo que va casi dos minutos de juego. Fueron en la pintura o corriendo a la cancha. No es de larga distancia. Salvo un triple sobre la chicharra. Pero después le costó mucho de afuera. Entonces que dijo el Anglese. Vamos a congestionar la pintura. Y que se la arreglen de afuera. Porque no vienen consiguiendo efectividad. Y por eso como consecuencia de eso. El Chaué se hace cada un ataque. Además de la poca movilidad que ha tenido. Veremos si con este reingreso de Feri a la cancha. Cambia esa situación. Y además también teniendo en cuenta que no tenés jugadores. Que son de los más desequilibriantes en el campo del juego. Netsch es uno de ellos. Y hoy no contás con él. Y son más pasadores por ahí los bases que están en cancha. Pero bueno, vamos a ver si le encuentran la vuelta. Después te tenemos muerto pedido por Cachibonel. Chaué partido. Pone la pelota en juego Jerónimo Rosso. Aquí el que recibe es Facundo Toya. Frédéric. Ahí está Erick. Frédéric contra todos. Él solito en la zona pintada se las arregla. Doble para Chaué. Doble para Erick Frédéric. Para cortar el parcial de 6-0. A favor de Esportivo América. Para que Chaué recupere la decena de ventaja. En este caso un poquito más. 11 son los puntos que separan al negro del verde. Caraballo para 3. Corto. Rebote del Arsén. Toya. Comando la ofensiva. Espera la cortina. Frédéric que va para 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Triple Chaué. Triple Erick Frédéric. Cuando se enciende es imparable. Es el goleador. Suma 12 ya Erick Frédéric. Hospital. Ahí está Gabriel jugando con Mendía. Aquí va Julián. Lo marca Alan Moreno. Mendía. Jugando para Mainero. Buscándolo a hospital. Buena defensa de Larsen le queda. De todas maneras a Gabriel la misma pelota. Va para 3. El lanzamiento terminaba fallando. Era Nicolás Lemes. A correr la cancha. Echangüe. Toya. Frédéric. Amada Frédéric. La mete para Paul Larsen. Otra vez para Frédéric. Para Don Eje de cancha. Le meten el manotazo. Sigue Erick. Frédéric la cachetea. El número 10. Julián Mendía. La pelota se pierde por el costado. Le quedarán 12 segundos a la posesión del negro. Se sienta Kelvin Caravaggio. Perdón. Se sienta Darius Leonard. Ingresa Kelvin Caravaggio. En el conjunto visitante. Toya. Pase de pique para Alan Moreno. 8 para el tiro. Moreno. Línea final. Lo encuentran. Muy bien a Rosso que va para. 3 golazos. Triple para Chávez. Triple de Rosso. Pero no le reste mérito a lo que fue esa asistencia tremenda de Alan Moreno. Tal cual. Ya suma 2 Alan Moreno asistencias. Y ya suma 6 puntos. Jerónimo Rosso creo que ha sido su mejor noche en línea argentina. Me parece que sí. Si no, anda cerquita. Buen recupero de Facundo Toya. Para que la pelota dividida diga la flecha que es para Chávez. Defiende intenso. Defiende intenso Chávez cuando lo hace. Y va la actitud en ese aspecto del juego en esta noche. Y va la actitud en ese aspecto del juego en esta noche. Doble de Mainero. Se las arregló para jugar entre Frédéric y Larsen. Y convierte 2 puntos más. Aquí le tiene Moreno. Juega para Toya. Va a correr la cancha Chávez. Las facilidades que te da a tener. Más de un base en cancha cuando la presión es alta. Sí, fueron varias alternativas que tuvo Frédéric para sacar desde línea final. Bueno, eso también se juntaron las marcas. Vinieron todas a buscarla. Amaga lanzamiento. Rosso se hace el hueco. Va Jero. Se levanta. Para vos. Doble para Chávez. Doble de Jerónimo Rosso. Los hizo pasar de largo. Se hizo largo con el cuerpo para definir. Con bandeja de mano derecha. El doble para Jero. De gran actuación esta noche. Para que Chávez amplíe la máxima. Que ahora es de 17. Pelota de... El jugador Gabriel Hospital. Viene para Mendía. Jugando con Caraballo. Sigue Gabriel. Eje de cancha. Revierte. Y es para dos. No toca el aro. Rebote. Que quedaba perdido. Y le termina quedando a Leves. 24. Pérdida por 24. Buena defensa de Chávez. Una vez más. Aplaude Toya. Aplaude la gente. A la cancha se viene. Mauro Gauna. Empieza a rotar el banco. No encuentra respuesta, San Glese. Sí. Lo que había sido el comienzo de este segundo parcial. Ha cambiado totalmente la historia. Consiguió más efectividad Chávez. Respuesta en ataque. Larsen ha entrado bien. También este segundo parcial. Y a partir de ahí empezó a crecer el negro. Y se empieza a complicar la noche de Esportivo. Médica de a poquito. De a poquito. Pelota para Frédéric. Rosso. De la esquina. Y para dos va Alan Moreno. Doble para Chávez. Doble de Alan Moreno. Pisando la línea. Para que el negro saque. Y siga estirando la máxima. Ahora de 19. Plata de Gabriel Hospital. Que marca la coordinación ofensiva. Para un lado y para el otro. Revierte. Para Gauna. Lo encuentra. En la esquina va Caraballo. Solito. Tremenda. Volcada. Desatención defensiva importante de Chávez. Quedó Caraballo. Solo frente al aro. Y con toda la disposición de la zona pintada. Para hacer lo que quiso. En este caso fue atacar el canasto. Y volcarla. Del otro lado. Responde Frédéric. Que dice que está medio loco. Y sí. Lo está. Triple para Chávez. Triple de Erick Frédéric. Máxima de 20 para el negro. Hospital. 3 minutos 59. Le quedan a este. Segundo cuarto. Hospital. Pasó de largo. Toya mete la mano. La infracción. Y a la línea. Tendrá que ir. Hospital. La falta de Toya. Es la segunda para él. Tercera colectiva. Del local. A la cancha Barroso. Al banco Larsen. A la cancha se viene Arey Clevin. Será importante. Y lo digo porque lo vi en los últimos dos ataques. Es no perder esa intensidad defensiva. Más allá de la diferencia. Que ahora parece de 20. Porque ha sido un equipo al que le cuesta mantener diferencias a este Chávez. Sí. Tal cual. Y tiene muchos vaivenes. Muchos baches. Y sabemos que le han sacado. Le han limado la diferencia. En poco tiempo. En otros partidos. Entonces. Tiene que mantenerla. Lo más. Lo más posible. De cara. Al cierre del juego. Y es importante. Clave. Que no se llenen de falta los jugadores. O de todos los perimetrales. Porque contamos con dos menos en la noche de hoy. Osore no va a ingresar seguramente. Y que los internos que también jueguen en la noche de hoy. Por sobre todas las cosas. Tengan la tranquilidad para definir ahí abajo. Aquí la tiene Levin. Alan Moreno. Moreno. Revierte para jugar con Barroso. Lo encuentra en la esquina. Jerónimo Rosso va por línea. Final. Lo hizo pasar de largo. Bandeja pasada. Se queda corto en el alcimento. El rebote de Caraballo. A correr la cancha. Esportivo América. Gauna. Se frena. Gauna. Y juega. Uy. Que mal pase. De Meinero para Lemes. Se pasó de fuerza en este caso. Pelota que se pierde por fondo de cancha. Tendrá que responer Alan Moreno. En el chaube. A falta de 3 minutos 25 para el final. De este segundo cuarto. Demora los árbitros. Pone la paleta en juego. Moreno recibe Arik Levin. Rosso. Levin. Ahora tomando la base. Jacinto y en cancha. Aquí la tiene Levin. Pase para Jerónimo Rosso. Cacheteaba la pelota. Se termina perdiendo. Juan Luis Costado. Pedía a Gauna que la pelota era para Esportivo América. El último en tocarla fue finalmente él. Aquí la tiene Rosso. Cachetazo de Caraballo. Para que la tenga. Frédéric. Que dice. Mala mía. En este caso a Jerónimo Rosso. Con dos juveniles afrontando a Chaube este pasaje. Y con un base U23. Como es Alan Moreno. Aquí está Rosso. Va a poner la paleta en juego. Recibe. Ahora sí Frédéric. Se hace cargo. Ocho segundos. Rompe por eje de cancha. Alan Moreno. Uy que tapón. Pero le cae a Levin. Para tres. 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 Triple de Chaube. Triple de Levin. Le cayó de regalo. Y bueno yo aprovecho. El séptimo triple de Chaube. En doce intentos. Arriba del 50%. Subió claramente la efectividad en este segundo cuarto. Levin. Clave apareciendo desde afuera. Aquí la tiene Hospital. Lo marca. Bien. Chaube la recupera. Aquí Alan Moreno. Corre la cancha. No hay ventaja. Entonces frénese y empiece con Levin. Moreno para tres. Se apuró. Corto. El rebote de Hospital. Tiene que ser inteligente Chaube también. Para manejar la diferencia. Aquí la tiene Gabriel Hospital. Recibe la cortina. Amaga. Revierte para acá una eje de cancha. La intensidad que está proponiendo el defensa Chaube. Es digna de aplaudir también. Caraballo no puede pensar. Esportivo. Se encuentra con la pelota allí. Mendía. Me dinero perdón. Ahí va Me dinero eje de cancha. Y para tres. Es que no puede entrar a la sola pintada. Tiene que recurrir uno de los pivots. Más importantes que tiene. Uno de los internos en realidad. Más importantes que tiene este equipo. A buscar un lanzamiento externo. Que no es su fuerte. Porque Chaube le ha cerrado todos los caminos. Sí. Se cierra muy bien Chaube. Está haciendo un buen trabajo Barroso. Fredrick también. Aportando a la causa. Algo que no es habitual en él. Que no. Es la situación más cómoda para Fredrick. Y encima arriba también. Los internos intratables hoy. Se florea Chaube aquí. Con la conexión. Rosso Barroso. Y el doble para Chaube. Que saca. Diferencia de 24. 47-23. Aquí la tiene Hospital. Se levanta pero no falta. Clarita de Jerónimo Rosso. La reconoce. La segunda para él. A la línea. Tendrá que ir ahora. El jugador Gabriel Hospital. Un dato que no me parece menor. Gabo. Chaube gana por 24. Y Esportivo América no tiene faltas en este segundo cuarto. Lo cual marca también los problemas defensivos que ha tenido esta noche. Y la poca intensidad si no la compara con cómo ha defendido Chaube. Sí, tal cual. Hay una diferencia notable en ese sentido. Chaube ha tenido como prioridad la defensa hoy. Arriba ha encontrado mucho gol. Y Esportivo América no la ha encontrado a la vuelta en ningún sector del campo de juego. Cero de seis desde afuera. Esportivo América sabe esta situación de Chaube. Y por eso prioriza la pintura antes que por ahí hacer una cobertura mejor sobre los perimetrales. Está saliendo bien el equipo de Bonel. Pero sí, coincido. Creo que la forma de encarar el partido la está haciendo mucho mejor el dueño de casa. El primero adentro para Gabriel. El segundo también adentro. Los dos. En este caso, para descontar un poco más. Entrando en el último minuto y medio del primer tiempo vuelve Nico Domínguez. Lo venía extrañando ya Esportivo América hace rato. La coordinación ofensiva sobre todo. Esportivo raro que lo hace haya estado tanto tiempo sentado por Anglese. La próxima técnica, le dicen a Gauna. Están muy finos los árbitros hoy con la camiseta dentro del pantalón. Lo cual me parece bien que se mantenga la rigurosidad. A veces se es riguroso en el salto inicial y después pasa un poco más de largo. Pero está la mano de Levín. Rompió la presión defensiva Chaube Rosso. Busca para Frederick. Lo marca Cherbo. Va Frederick, ganchito, mano derecha. Se queda corto el rebote de la cachete a Barroso. Se pierde la pelota por fondo de cancha. Será de Esportivo América a un minuto 11 del final del segundo cuarto. Domínguez ordena el ataque. Ahí está Domínguez. Quedó encerrado. Caravallo con Levín. Se la cobran por juvenil, me parece. Más que por otra cosa. La tercera para Arik. La quinta para Chaube. A la línea entonces. A ganarse los puntos irá Nicolás Domínguez. El Esportivo América. 47-25. Está ganando Chaube. Entrando de a poquito en el último minuto de este primer tiempo. Allí va el rosarino Nicolás Domínguez. Pelota en el aire para el número 8. Pico la bola varias veces. Ahora sí. Pelota en el aire. Adentro el primero simple para Esportivo. Con este 8 de 9 desde ahí. Para la visita me parece que es en el sector en donde han dado mejor en el día de hoy. Irá. Por el segundo. Nico Domínguez. Pelota en el aire. Afuera el segundo. Aquí la tiene Levín. Sigue Arik. Cruzando metá de cancha. Arik Levín. Lo chocaron entre varios. Si le saliera un golazo. Falta de Arik Levín. No tiene que perder la conexión colectiva que Chaube le dio esta diferencia. Tal cual. La tranquilidad. La toma de decisiones. Chaube lo ha llevado hasta aquí. Más allá de la efectividad. Etcétera. Etcétera. Y los buenos rendimientos individuales. Pero digo. No tiene que salirse de esa situación de Chaube. Porque la va a pasar mal. Le salió bien en esta. Arik Levín. Lo salieron los árbitros. Fue falta claramente. Pero era para jugarlo. Y aparte porque. Es una de las últimas posiciones. De cara al descanso largo. Amplía la distancia. Desde la línea Arik Levín. 48-26. Está ganando Chaube. Va por el segundo. El paranaense. Pelota en el aire. También adentro. Simple, simple, simple. Para Chaube. Defiende. El negro. Ataca el verde con Gauna. Ahí está. Esportivo América. El conjunto rosarino. Con Gauna. En la ofensiva. Sale con muchas dificultades. De la marca. Domínguez. Juega rápido con Cherbo. Y este revierte. Ahora sí. Álvaro va para tres. Sí, señor. Primer triple de la noche. Triple deportivo. Triple de la Loro Cherbo. Para romper la sequía. De los 6.75. Para poner a su equipo a 20. A ver quién lo cierra mejor. Aquí lo tiene Levín. Se frena Arik. Juega Arik Levín. Pasa de largo la marca. Era buena la intención. La cacheteaba Rosso. Se pierde la pelota por fondo de cancha. 18 segundos. Seis décimas. Última ofensiva. Será para Esportivo América. Que quiere irse al descanso. Por menos de 20 abajo. Veremos. Si lo logra. La tiene Nicolás Domínguez. Marca Levín. Aquí está Domínguez. Para un lado. Para el otro. Domínguez. Juega con la cortina de Caravaggio. No entendió el pick and roll. Va. Domínguez. Pasa de largo. Barroso. Domínguez. Para. Dos. Que no. Señoras y señores. Echabuelo defendió. Como ha defendido. Todo este primer tiempo. Final del primer tiempo. Entonces final del segundo cuarto. 49 para Echabuelo. 29 para Esportivo América. De lo mejor. Del negro. En esta temporada de la Liga Argentina. Cerrándole absolutamente todos los caminos. A Esportivo América. Sobre todo en ofensiva. Y en ataque. Con una conexión colectiva. Que hace rato veníamos pidiendo. Que se prolongue en el tiempo. Si. Tal cual. 20 minutos de Echabuelo. Consecutivos. En el que haga las cosas. Casi a la perfección. Es raro ver. Bueno. Lo estamos viendo en la noche de hoy. Por ende se va a este resultado. Sabemos la herramienta que tiene el negro para hacerlo. Pero por ahí. Por diferentes circunstancias. No le ha salido. Hoy. Se va con una diferencia. Que a priori. No pensaba absolutamente nadie. Que se dé. En los primeros 20 minutos. Veremos si. Puede. Prolongar esto en el tiempo. Como decía. El reator. Lautaro Rarkoni. Quedarse con esta victoria. Que sería fundamental. De cara al futuro cercano. De Echabuelo. En la fase. En la continuidad de la fase regular. Más allá de que. A Esportivo América. Mejoró un poquito. En el ataque. En este segundo chico. Porque convirtió 17. Esta diferencia de los dos. En el primer cuarto. Echabuelo. Volvió a ganar el cuarto. 22. Fueron los puntos de Cachiboneri. Por eso se va a ganar. Por 49. A 29. Diferencia de 20. De cara al tercer chico. Veremos que es lo que pasa. En la segunda parte. De este cotejo. Ahora. Momento de hacer una pequeña pausa. Aquí en. Para nada. 49. A 29. Está ganando Echabuelo. Final de los primeros 20 minutos. En el Buta. Enseguidita seguimos con Echabuelo. 49. Esportivo América. 29. Enseguidita. 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 Gracias. 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 Gallo y Leonard por el lado de la visita. Toya, Moreno, Rosso, Frederic Ibarrozo. Los cinco iniciales en Echagüe. Arranca el segundo tiempo con un lanzamiento de tres puntos. Que no podía convertir la visita. Había luego una falta. Quedó muy sentido Alan Moreno. Vamos a ver. Atención. Está muy lesionado Alan Moreno. Atentos a lo que ocurre. Allí sentido. El jugador del Atlético de Chávez Club. Allí se acerca Edgardo Aldao, el preparador físico del negro. Veremos por el momento todo en silencio. En el Buta hubo señas de cambio por parte de uno de sus compañeros. Veremos si precisamente viene la modificación. Ahí se va aplaudido con alguna dificultad. En su pierna izquierda Alan Moreno que estaba teniendo una gran noche. En la jornada de hoy una muy buena actuación. Veremos si es simplemente el golpe. O si tiene algún otro tipo de problema el jugador oriundo de Villa Carlos Paz. Que ya se acerca allí al banco de suplentes. También veíamos hace un rato, lo decíamos, a Sustovich con algún problema lumbar. La rodilla parece ser el problema de Alan Moreno. Que estaba probando algún movimiento. Por ahora lo más importante me parece pasa por allí en este momento. Mientras tanto en el juego a la cancha Levin. Jugando ahora con Barroso. Ganchito en mano izquierda. Pasaron todos de largo. Pero se quedó corto en la lanzamiento. ¡Buen rebote de Levin! Apuera en el ritmo del juego. Viene para Frédéric. Juega con Tolla. Pase de pique para Barroso. Uno contra uno. Barroso contra Leonardo. Doble para Chávez. Doble de Barroso. Tiene que recorrer a la zona pintada de Chávez. Porque se le están bajando los perimetrales. Buenas decisiones en ataque. Barroso poniéndose el primer pase para Levin. En la primera posesión. Después tomando el rebote. Ari justamente. Tolla también jugando nuevamente para Barroso en la pintura. Consumió 35 segundos de tiempo Chávez. Y encima convirtió. La pelota la recupera Meynero. Con marca termina fallando. Buen rebote de Cherbo. Para convertir dos puntos. Allí Álvaro. La tiene Toya. Levin. Ordenando la ofensiva. Aquí la tiene justamente Levin. Toya. ¡Buen entendimiento de Toya con Barroso! Ese es. Esa es, perdón. La conexión que necesita Chávez. Hay tiempo muerto. Que pide en el inicio del segundo tiempo. Juan Anglese. Al igual que en el inicio de la primera mitad. Hay algo que no le convence al entrenador del conjunto. Rosarino. Ni bien comienza el segundo tiempo. Enfático, enfático allí dando las primeras órdenes. El Chávez gana 53 a 31 con bajas. Pero con buen pasaje de Barroso. Consigue tomar la ventaja. Saca 22 y obliga a pedir minuto al entrenador visitante. ¡Gracias! 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 Pone la pelota en juego. Chervo, el que recibe es Nicolás Domínguez. Allí va Armando la ofensiva. Nico Domínguez jugando ahora para que lo encuentre. Mey Negro va para Domínguez y para tres triple deportivo. Lo festeja Domínguez desde 45 grados. Empieza a ajustar la mira también desde 6.75. El conjunto Rosarino lo necesita para poder descontar. Cinco puntos para Domínguez. Dos de nueve desde afuera para ellos. Aquí la tiene Levín. Mal. Pase de Levín. El que no le alcanza a tomar en realidad. Estoya le quedó alto el pase. A no irse de la cabeza. Chávez por 19 gana. Pero no tiene que entrar en baches. Y Levín es uno de los que hoy está un poquito más apurado que el resto. Me parece también en el Chávez. Coincido. Pero está la mano de Leónard. En mano para Domínguez. Se hace el hueco. No lo dejan tirar. Pase de faja para Leónard que va para tres. Y señor, triple. Triple de Esportivo América. Triple de Darius Leonard. Y ahora parcial de 6-0 para la visita que descuenta. Pelota de Toya. Ahí va Facundo. Ataca el carastro. Se levanta para dos. Todo le falta. Para Facundo Toya. El 2 y 1. Para el base la falta es del 8 de Nicolás Domínguez. Precisamente la primera para él. Segunda colectiva de Esportivo América en este tercer cuarto. Al que le quedan 7 minutos 29 segundos. En el que Chávez está ganando 55 a 37. Y la posibilidad de volver a tomar 19 de aire con este lanzamiento de Toya. Adentro simple. Para el conjunto local. Que gana 56-37. A falta de 7-29 para el final del tercero. Domínguez. Cruza la mitad de cancha. Ordena la ofensiva. Juega con Leónard. Perdón. Vuelve para Domínguez. Raballo que la pide. En la zona pintada. Corta el pique Domínguez. Lo marca Frédéric. Juega cortito con Cherbo para volver a empezar. Domínguez. Ataca el carastro. Se levanta para dos. Toma la iniciativa ofensiva. Termina fallando el lanzamiento. Se equivocó. Me parece en esta peco de individualista. Toya. Ahí va Toya. Pasa de largo su marca. Rosso de la esquina. Amaga el lanzamiento de 3 puntos. Prefiere ir por línea final. Pase de pique para Barroso. No lo entendieron. Y por eso a correr la cancha. Ahora va Cherbo. Eurostep para sacarse de encima la marca. Buen movimiento de Álvaro. Doble en transición. Rápido. Esportivo América. Que convierte cuando puede correr la cancha. Tiene que volver al juego colectivo de Cháue. Tampoco tiene demasiadas variantes. Cache Bonel. Igualmente sigue confiando por la buena performance que han tenido hoy los juveniles. En ellos y los mantiene en cancha. No le quedan tantos cambios tampoco. Sí, por eso. No tiene tanta alternativa tampoco. Así que está tratando de extender un poco los minutos. La rotación. Aquí la tiene Barroso. Buen entendimiento con Toya. Se levanta para dos. Barroso. Llegaba tarde la marca. Pedían falta en la tribuna de Cháue. Pelota de Domínguez. Juega con Leonard. Este para buscarlo a Meineros. Zora pintada. Ahora viene atacando Caravaggio. Buen manotazo. Mete Barroso para recuperar la pelota. Toya. Tiene que bajar un poco el ritmo. Cháue me parece. Está demasiado acelerado. No refleja en sus ofensivas la diferencia que tiene en el tanteador. Levín. Frédéric juega con Barroso. Fondo de cancha. Se encierra. Levín. Buen pase para Barroso. 45. 7 para el tiro. Barroso. Va. Barroso se levanta para dos. Que no. Lo tapan bien arriba. A correr la cancha ahora. Va Nicolau Domínguez. No llegó nunca la pelota. Sí llegó. Que no. Viene para Frédéric. A correr. Ahora nos vamos para el otro lado. Toya. 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 Pide la cortina. La busca. Toya. Se frena. Viene para Frédéric. Va para tres. Largo lanzamiento. El rebote le termina quedando a Caravaggio. Juega con Domínguez. Igualmente no fue una mala decisión. Esos tiros a pie firme sirven a pesar de ser errados porque ya van a empezar a entrar. La falta es de el número 14. Jerónimo Rosso. Entonces la tercera primera colectiva de el conjunto local. Va Domínguez. Se levanta para vos. No toca el aro. Toma el propio rebote. Se levanta para vos. Se le va la pelota. Dicen que el último en tocarla era un jugador de Echagüe. Domínguez. ¿Qué va a hacer? Caravaggio se levanta para dos. Se queda nada. Se queda adentro. Doble para la visita. Aparecía corto en el cemento de Caravaggio. Termina convirtiendo. De a poquito, de a poquito. A cinco minutos del cierre. Se puso a 15. Esportivo América lima la diferencia de a poco. Parcial de 11-7 para ellos. 12-7, perdón. Para Esportivo América que lima la diferencia. El ex cocodrilos Cabalavaggio que empieza a subir un poco su nivel. Ahora para que la diferencia no se achique más aparece el pibe. El triple de Jerónimo Rosso para que Echagüe vuelva a tomar distancia de 18. De hecho, no electrónico. La tiene Nicolás Domínguez. Va para tres. ¡Oh, señor! ¡Qué bombazo! ¡Triple de Echagüe! Triple de América. De bomba en bomba vamos en la noche. Como pasó en el cierre del segundo parcial. Cherbo vuelve a aparecer desde 6.75. Esta vez para responder a lo que había sido el último ataque de Echagüe. Un tiro que por ahí no le sienta tan cómodo a Cherbo. Pero que igualmente pudo convertir desde afuera y desde la esquina muy forzado. La falta que recibe Eric Frederick en este caso. Tendrá que ir a la línea a ganarse los puntos desde allí. A la cancha se viene por Barsen. Se sienta Franco Barroso a tomar unos minutos de descanso. En el conjunto entrerriano. A la línea era Eric Frederick. Entonces Echagüe gana por 15. Cuatro minutos, 12 segundos. Le quedan a este tercer cuarto. Partido clave pensando en la zona baja de esta conferencia norte de la Liga Argentina de Básquetbol. Que vivimos a través de la Liga de Contenidos. A través del Facebook oficial del Atlético Echagüe Club. También con el equipo de la cabala. El primero adentro simple para Echagüe. De Eric Frederick va con el segundo lanzamiento. Eric largo en este caso. El rebote le termina quedando a Leonard. Juega con Domínguez. Aquí está Nicolás. Domínguez. Pase volado para buscarla allí. A Međinero se levanta. Muy forzado para dos. Salió Caravaggio a tomar el rebote. Se levanta para dos. Muy forzado que tampoco corrige Caravaggio. Corrige Lona. Perdón. Doble de Leonard. Doble de la visita. Que va descontando. De a poquito, de a poquito la tiene. Ahora Toya a correr la cancha. Se levanta para dos. Que no. El rebote. Le escapa la pelota al Arsene. Y señoras y señores. Hay tiempo muerto. Lo pide Cachibonel. Porque se le complicó de a poquito la noche al negro. 3'44. Le quedan al tercero. Pierde por 14. El conjunto visitante. Y tiene la próxima posesión. El buto un poco más en silencio. Porque ya no se ve tan cómodo a Chávez en cancha. Sí, por errores propios. Más que por buenas decisiones del rival. Chávez se ha complicado un poco en este tercer parcial. Larsen en las últimas defensas. Y en los últimos ataques. No estuvo bien. Tenía bien ocupado el lugar en defensa. Pero le tomaron tres rebotes a Chávez. Algo que no puede llegar a pasar en una sola situación. En una sola jugada. Y después tampoco definió bien. Tras ese rebote último ofensivo. Toya que priorizó el individual. Para tratar de responder. Y no tiene que hacerlo. Porque hay una diferencia importante. Porque Chávez no está corriendo desde atrás del partido. Tiene que volver a jugar colectivamente. Algo que le dio buenos dividendos en gran parte del juego. Totalmente. Por ahora lo ha olvidado un poco el equipo de Cachibonel. Le está costando. Ha mejorado un poco la defensa de Esportivo América. Y también la efectividad de 6.75. Que no es un dato menor. Tres triples. Lleva ya en este cuarto Esportivo América. Le había costado mucho desde allí. En los primeros 20 minutos. Pero ha encontrado respuestas importantes. Se ha secado un poco también de tres puntos. Echagüe. Un poco las explicaciones de este pasaje del juego. Vuelven los dos equipos a la cancha. Pondrá la pelota en juego. La visita. Con la intención de seguir descontando. Por ahora pierde por 14. Y al partido le queda una eternidad. Porque quedan casi 14 minutos. De juego en Paraná. Pelota para Domínguez. Ataca el canasto Caravaggio. Se levanta para dos. Que no. El rebote de Meirero. Otro rebote ofensivo más. Serios problemas tiene Chávez en esa zona. En este momento del juego. Se le complica allí. Porque le da muchas segundas oportunidades. Al conjunto visitante. Nueve rebotes ofensivos. Ha tomado 24. La visita. Echagüe promedia 26 por partido. Y la visita ya está en ese promedio. A falta de más de un cuarto por disputar. Ahí vemos la diferencia también. Pero también hay que decirle. Le agrego a esta situación. Que Portivo América. Es el tercer equipo de la temporada. Que más rebotes ofensivos toma. Con un poco más de nueve promedio. En total por noche. Casi 33 para ellos. Buen dato. Falta de Domínguez. Para mí no era. Aquí le tienen todavía. Pero salvó el contragolpe. Que se venía a favor desportivo. La tira todavía. Recibe Rosso. Sale del rulo. Ante la marca de Meineros. Por fondo de cancha. Va Frederick. Falta del número 15 de Kelvin Caravaggio. La tercera para él. En penalización. Está ahora la visita a la línea. Tendrá que ir entonces. Eric Frederick. A falta de 3 minutos. 3 segundos. Para que termine el tercer cuarto. 60 a 48. Gane Chávez. Y tiene la posibilidad de ampliar. Tiene la posibilidad de ampliar la diferencia. El primero adentro. Simple para Frederick. Simple para Chávez. Ahí va por el segundo. Frederick también adentro del simple. Para Chávez. Que sigue ampliando la diferencia. Suma 18. Es el goleador del juego. Domínguez. Ahí está Nicolás. Va Domínguez. Con Leonard. Que va para 3 eje de cancha. Bueno. Triple. Triple para esportivo. Triple de Leonard. Desde el eje de cancha. Está intratable Darius. En este pasaje del juego. Tal cual del 1-8 del primer tiempo esportivo de la afuera. Pasó al 3-4. Este tercer cuarto. Creo que ello ha sido clave también. Leonard. Que ya suma 8 unidades. Desde larga distancia. 2 de 5 para él. Falta. En ataque por Larsen ahora. La primera para él. Segunda colectiva de Chávez. Va a volver Alan Moreno. Señores. Buenas noticias para Chávez. Fue el golpe nada más entonces. Parece lo que sintió. Él lo hace. Aquí le tiene Domínguez. Ataca el carasto. Domínguez. Se levanta para 2. Doble. Doble. Esportivo. Señoras y señores. Tenemos juego de vuelta. Esportivo se puso a 9. Y le pone picante al cierre del juego. Pelota a las manos de Toya. Aquí está Levin. Toya. Levin. Lo busca a Leonard. Aquí está Frederick. Amada. Frederick ante la marca de Leonard. Se levanta para 2. Qué buen movimiento. Doble para Chávez. Doble de Leonard para llegar a 20. Estuvo a punto de tirarla Levin. Y coincido. Tenía que jugar para Frederick. Porque es el jugador más lúcido. Y quien más le ha dado a la noche de hoy en ataque a Chávez. La recupera. Larsen. Se quiso aprovechar. Leonard que se estaba atando los cordones. O en realidad ajustando el abrojo. De las zapatillas. Frederick. Pero terminó marrando el lanzamiento. Y del otro lado. A ver qué hace Frederick. Se encuentra muy bien con Leonard. Ganchito. Mano izquierda. Golazo. Tremendo. Doble de Chávez. Conexión estadounidense para Chávez. Que le trajo rédito en este momento. Doble del negro para volver a tomar. Un poco más de aire en el tanteador electrónico. Para no verse tan ahogado. Por este buen pasaje. Se levanta ahora para dos Cherbo. Quedó mal emparejado allí Levin. En la defensa de la zona pintada. Y se le complicó un poco más. Para contener a Cherbo. Por eso. El doble fácil. Para Esportivo América. Aquí la tiene Toya. Veremos cómo se cierra este tercer cuarto. Que entra lentamente. En el último minuto de juego. Toya quiere jugar el pick and roll con Larsen. No puede. Vuelve a empezar entonces. Y espera la cortina. Ahí voy a ver. Le quedan 10 para el tiro. Juega para Rosso. Va a amar. Lanzamiento de 3 puntos. Se frena. Y poste alto para dos. Que no. El rebote de Leonardo. Le termina quedando. ¿A quién? A nadie. Hay falta de Toya. La tercera. De Toya. Tercera colectiva también de Echagüe. Que tiene una buena noticia. En este mal pasaje. Porque vuelve Alan Moreno. Tal cual. Uno de los jugadores que estaba sentido. Y a mi entender. Por lo menos para mi. Digamos. No estaba mal cobrada la falta. Entiendo el reclamo. Pero. Creo que tenía ganada la posición. El jugador Deportivo América. Aquí la tiene Domínguez. Va Domínguez. El debate. ¿Por qué no falta? Sí señor. De camino. De Jerónimo Rosso. La cuarta. Sí señor. Cuarta de Jero. Cuarta colectiva también de. El local. Quedan 42 segundos. Echagüe gana por 11. Veremos cómo se cierra el cuarto. ¿Será por más de 10? ¿Será por menos? Por más pronto a la línea tendrá que ir. Nicolás Domínguez. Y el primero dentro simple. Para el conjunto visitante. Que se pone a 10. 66 a 56. Irá por el segundo lanzamiento. Ahí está Domínguez. Pelota en el aire. Dentro simple. 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 De. Esportivo América. Se pone 9. Apretan en la marca. Toya. Corta el pique. Llega bien. Alan Moreno. Comanda la ofensiva. Moreno. Toya. Bien. La coordinación ofensiva. Llega a la cortina de Larsen. No puede jugar el pique and roll. Toya. Revierte porque lo encuentra Frédéric. Que va a dar lanzamiento para atrás. La cierra. Mira la marca. Lo encuentra. Mira Larsen. Ganchito. Mano izquierda. Que no. El rebote le termina quedando a Domínguez. Ahí va Domínguez. Falta de Rosso. Se va. La quinta de Jero. Que estaba teniendo un buen partido. Pero se colmó de faltas. A la cancha Mare. A la cancha Levín. Y a la línea. Va Domínguez. Desde la línea. Descuenta Esportivo. Quiero decir que más allá de la falta de Jero. Que uno le puede llegar a reclamar algo de juvenil. Primero. Fue un corte. Que. Que significó que Esportivo no convierte tan fácil. Ese contravolve. Porque seguía directamente a ese aro. El jugador de la visita. Pero por otra parte. Si Larsen hubiese convertido ese doble fácil que tenía. Nada hubiese sucedido. Si tendríamos a Rosso en gancha. Pero el rol nueve. Y por eso tuvo que recurrir a la falta. El primero adentro para Domínguez. El segundo también adentro. Intratable de la línea. En este pasaje. Nicolás Domínguez. Pone la pelota en juego. Eric Frederick. Recibe el win. Quiere jugar para Frederick. Llega finalmente la pelota de destino. Viene para Eric. Al correr la cancha la pierde Eric. La recupera Domínguez. Y la última ofensiva será para Esportivo América. Que cerró el cuarto. Mucho mejor. Ahí va Domínguez. Va ahora al lanzamiento. Y es parado. Sí señor. Doble. Doble de Meinero. Doble de Esportivo América. Al correr la cancha. Llega Mare. Llega Mare. Llega Mare. Se levanta para dos. Se le escapa la pelota. Señoras y señores. Final del tercer cuarto. Y lo festeja Esportivo como si estuviera al frente. Risas como el ave Fénix. El conjunto rosarino. 66 para Chávez. 61 para Esportivo América. Final del tercer cuarto. Tenemos nuevo partido. En Paraná de cara. Los últimos 10 minutos. Parecía que lo tenía en el bolsillo Chávez. Dijimos que tenía que saber llevarlo al partido. Lejos de eso se le complicó muchísimo en este tercer cuarto. Por un cúmulo de factores que hemos ido explicando a lo largo del desarrollo del mismo. Sí, tal cual. 32 puntos convirtió a Esportivo América. Más que en todo el primer tiempo. Habían sido 29. Y Echagüe que volvió por ahí a... Tampoco hizo mal trabajo ofensivo. Convirtió 17 más o menos. Estuvo más o menos en su media. Pero el tema de la defensa. Y además se acumula esto de que tiene poco recambio. Monel tiene que por ahí extender el tiempo en cancha de algunos jugadores que no juegan tantos minutos como lo han hecho esta noche. Los juveniles. Que creo que han estado medianamente a la altura de circunstancias. Y después sumado que partido ha mejorado muchísimo. Y por eso creo que todo confluye en esta levantada de la visita. Y este nuevo partido que tenemos a partir de ahora. Muy bien. Nuevo juego se viene. Así no se fue, comentarista. Nuevo juego se viene en estos últimos 10 minutos. Por lo menos le vamos a poner emoción al final del partido. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Mucha gente prendía el streaming. Y los neutrales la deben estar pasando muy bien. Ahora los que están de un lado o de otro. Bueno, se están agarrando la cabeza en este momento. Mucho más contentos de bajar la gente de Rosario que es la de Paraná en este pasaje del juego. Porque la verdad un tercer cuarto que fue como el primer tiempo pero al revés. Uno con mayor intensidad defensiva y orden de los 6.75. El otro prácticamente desconocido. Veremos qué pasa en estos últimos 10 minutos. La primera ofensiva del cuarto es para Cháue. La tiene Larsen. Luego de hablarle en la marca. Recuperó la presión defensiva. Esportivo América. Cuando va Mare para 3 y que no. Digo, recuperó la intensidad en defensa que no la tuvo en todo el primer tiempo. Ganó en confianza con esto que le permitió a Cháue. Sí, ajustó mucho la defensa individual, colectiva. Congestionó la pintura. Pero también Cháue desaprovechó. Algunos contragolpes. Algunos goles fáciles. No estuvo efectivo desde la línea de los suspiros también. Echáue. O sea, fueron varios factores. Más allá de la mejora del conjunto de Anglese. Ahí va Frédéric para 3. Que no, el rebote de Kelvin Caraballo. Jugando con Domínguez. El estandarte de la remontada. Nicolás Domínguez. Manejó todos los tiempos del partido. Y yo no entiendo todavía. Digamos, cómo lo dejó afuera en cancha. Durante tanto tiempo en el primer tiempo. Totalmente. Totalmente. Fue el momento en el que Echáue sacó la diferencia. Que lo llevó a hacer de 24. A favor del equipo para la ENCE. En esta. 20 puntos. Le ha descontado. Solamente a 4. Está. A 5 en este momento, perdón. Está. El conjunto rosarino. Pero la pelota es de Echáue. Con Larsen. Va por fondo de cancha. Lo cierran bien en la marca. Se le va a errar el lanzamiento. Larsen se equivoca. En la decisión. A correr la cancha. Otra vez Nicolás Domínguez. El dueño de la pelota. En Esportivo América. Juega. Para que lo venga a buscar Cherbo. Este con Caraballo. Caraballo lo marca Larsen. Falta. Se la ganó solito la falta Caraballo. Del Larsen. Es la segunda. Pecó de inocente en esta defensa. Ya había contacto. Antes de que Caraballo intente ir hacia el aro del Larsen. Bueno. Sabemos que siempre el defensor es el principal perjudicado. Y es la falta más fácil de cobrar para los jueces. A la línea Caraballo. Que no. El primero. Así no se puede. No. La verdad que no. Ya los tendríamos que haber acostumbrado. Pero bueno. Se ve que todavía no podemos. Caraballo. Va con el segundo. Adentro. El segundo. Para poner el partido. Cuatro. Viene para Toya. Jugando con Moreno. Larsen. Moreno. Para 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Triple de Chávez. Triple. Le hagan. Moreno. Le necesitaba el negro. Al de Villa. Carlos Paz. Que convierte el lanzamiento. Para volver a estirar la diferencia. Para que Chávez tome un poco de aire. Responde. 3-3-3-3. Triple de León. Cuando parecía que Chávez respiraba. Intratable de 6-75. León en la noche. El cuarto triple de él. Si no me equivoco. El cuarto triple. En 7. En 8 intentos para León. Se asume 11 unidades. 12 unidades perdón. Se equivocan al lanzamiento. En realidad tomó bien al lanzamiento. No le salió. Con dirección a Alan Moreno. A correr la cancha. Ahora esportivo. Lo tiene Domínguez. Juega con Caraballo. Domínguez. Espera. Defendiendo. Allí. Frédéric. Sigue Domínguez. Para 3. ¡Ah! Tremendo. Triple de Domínguez. Triple. Esportivo América. Señoras y señores. Por la mínima. Se puso el conjunto. Rosalino la tiene todavía. Se frena. Larson. Todavía. Ahí está todavía. Ataca el cadastro. Facundo se levanta. Para 2-2 y 1. Para Facundo. Todavía. Vale el doble. La falta es del 13. De Darius Lennart. La tercera. Segunda colectiva. Para. Esportivo América en este cuarto. 7-0-7. Le queda en el juego. Y arranca. Un nuevo partido. A cada rato. Nuevamente Toya apareciendo en momentos sensibles del juego. Cada vez que se le acercó bastante la visita de Chávez. Fue uno de los que en primera instancia respondió. Otra vez apareciendo. Esta vez en el último cuarto. Yendo para adentro. A pesar de su altura. Y sacando diferencia en la pintura. Caraballo prueba. El lanzamiento de 3 puntos. No toca el arro. La pelota se pierde por fondo de cancha. Tendrá que recuperar a Chávez. Morino. Toya. En la última no entendí. En la ante última defensa de Chávez. Que Frederick haya quedado defendiendo a Domínguez. Con la diferencia que hay entre estos dos jugadores. En cuanto a la movilidad y demás. Totalmente. Ahí está Toya. Mare. Va por fondo de cancha. Se frena Mare. Juega con Toya. Sigue Facundo. Lo hace pasar de largo Domínguez. Toya. Lo encuentra Larsen. Se levanta para dos. Falta. Otro penal en movimiento. Que Réa Larsen. En este caso por lo menos pudo sacar la inflexión. Increíble lo de Paul Larsen. En esas situaciones. Parece que las más difíciles las puede resolver. Las que están prácticamente hechas. Que tenés que solamente ir hacia el área y convertir. Están costando al número nueve. Pero bueno. Por lo menos sacó la falta. Y veremos si desde la línea de libres. Este jugador está un poco más efectivo que el resto. Larsen y el primero afuera. Por ahora no. Y da por el segundo. Paul Larsen. 7, 2, 6, 8. Gana Chávez. Larsen. Para llevar la diferencia. Ahí está. Este sigue adentro. Simple para negro. 6 minutos 29. Le queda al juego. La tiene el dueño. La terapeuta. Que se llama Nicolás Domínguez. Juega. Para Chervo. Ahí está Álvaro. Viene a buscarla. Caravaggio. Lo marca Larsen. Caravaggio se frena. Y para 3. Tiró cualquier cosa. Caravaggio. Que no entra nunca en sintonía con el equipo. Era increíble. Si viste ese triple. ¿No? Sacó. Sacó. Hizo el tiro. Rápidamente. Sin pensarlo. O marca encima. Y su compañero lo miraba un feo. Porque fue en el comienzo de la posición. Y encima no es el mejor tirando. La tiene Toya. Pide la cortina del Arsene. Hizo el hueco. Y va para 3. Sí, señores. El momento de Facundo Toya. La noche. Lo dijo el comentarista Gabriel Maidana. En los momentos difíciles. Aparece el de Marco Juárez. Triple de Chauwe. Triple de Facundo Toya. Para que Chauwe recupere la diferencia. Del otro lado Domínguez. Intratable. ¿Cuánto lleva ya el base? Que además de los que no le cuentan en la planilla. Pero que los inventó él también. 17 para Nicolás Domínguez. Convirtió 11 puntos en el segundo tiempo. El doble de Eric Frederick. Ahora del otro lado. Para llevar la diferencia a 8. 78 a 70. Hay tiempo muerto. Lo pide Anglese. Que discute con la mesa de control. Me parece que no había. O canceló el tiempo muerto. O hubo allí un malentendido. ¿Por qué? Una discusión bastante fuerte entre el comisionado técnico. Y el entrenador de... Esportivo América. En la jugada anterior. Lo cierto es que ahora. 78 a 70. Recupera un poco la tranquilidad. El Atlético Echabue Club. El tiempo muerto. Lo pide la visita. Porque... Se... Volvió a escapar. Echabue. Después de que se haya puesto a uno. El conjunto rosalino. A la Echabue. 78 a 70. En Paraná. A la Echabue Club. A la Echabue Club. A la Echabue Club. En Paraná. A la Echabue Club. Bueno, bueno, bueno. Eso es un judandiinho. Sí. Sí, imagínate. Ah. Ja-ja. A la cancha vuelve Esportiva América A la cancha vuelve Chabue Que ha recuperado Un poco de aire en el electrónico Pone la pelota en juego Julián Mendía Domínguez Ordena la ofensiva Juega ahora con Mendía Con Meinero Perdón que volvió la cancha Tremenda Tapa De Paul Larsen No entendí lo del entrenador Otra vez con los cambios Modificando Un momento bueno de Cherbo Por ejemplo Para el regreso de dos Que no habían estado bien a la noche Como Mendía y Meinero Uno piensa que cuando las cosas están bien No es necesario cambiarlas Bueno Todo lo contrario Parece que pensó Anglese Y encima en la primera Ya no le salió Ahora va El jugador Leonard para atrás Termina fallando Viene para Toya Sigue Facundo Ahí está Facundo Toya Toya ¿Qué quiso hacer Facundo Toya? No sé Pero la tiene Domínguez Mete el cachetazo Toya Para trabar un poco El contragolpe Ahí va Meinero Buendoble De Andrés De Andrés Buena noche Mendía En el momento justo Apareció Facundo La tiene Caraballo La tiene Caraballo Lo marca Larsen Caraballo Lo cierra bien Por Larsen Se levanta Caraballo Que no Que no El rebote de Mar Falta De Mendía La tercera para Julián La tercera colectiva También Deportivo América En este cuarto Echagüe gana por 9 Le quedan 3-44 El juego Tiene la bola El conjunto para la ENCE Y ahora si Vuelve Cherbo En la visita Ahí está Momento clave del partido Porque si Echagüe Tiene esta diferencia Logra sostenerla Cuando resten Pocos minutos Para el cierre Ya la visita Se va a empezar A por ahí Salir de partido Salir de juego Tomar otras decisiones Entonces Tiene que mantener Echagüe Para quedarse con el partido Veremos si puede responder En estos Minutos 30 Este es Siguiente minuto 30 Que se avecina Si Nicolás Domínguez Fue el artífice De la remontada Esportivo América Facundo Toya Es el dueño De El momento De Echagüe Al frente en el juego Aquí la tiene Domínguez Se levanta Para dos Que no El rebote Le termina quedando Ahora A Paul Larsen Jugando Con Toya Sigue Toya Lo marca Domínguez Ahí están Las dos figuras del partido Esa misma imagen Larsen Larsen Vare Jugando para Toya Sin desmerecer El trabajo de Fredrick También en Echagüe Que ha sido clave Toya De la casa Y para tres Que no Lo ahogaban los 24 La pelota La pelota se pierde Por fondo de cancha En esta No sé si fue La mejor decisión Pero La perdió por 24 Y para el momento Del juego Te digo que es la mejor Pérdida Si tal cual Porque consumió Segundos por lo menos Llegó tarde Me parece la cortina Y por ende Un balanzamiento De Toya Sobre A Chichar Meinero Ataca al carasto Lo cierra Mira la marca Gran giro de Meinero Termina fallando La bandeja Que era Tal vez La frotilla del postre No era gran jugada Individual Pelota a las manos De Toya Moreno Aquí está Eric Frederic Hace rato que lo convierte Eric A ver que hace en esta Eric Va para 3 Ahí está Triple para Chávez Triple de Eric Frederic Vos lo pedís Y él responde Triple de Chávez Hay tiempo muerto Que pide a Anglese Porque a falta de 2.20 Chávez sacó 14 Gana 86 A 72 Quiere volver a la victoria A Esportivo le pasó La que ocurre tantas veces Fue tanto tal vez El desgaste De ir 24 abajo A ponerse a 1 Estuvo Y no pudo rematarlo Si tal cual Cuando necesitaba por ahí Estando ya en juego Dar vuelta a la historia Se quedó sin nafta El Chávez reaccionó a tiempo En el momento justo De la mano de Facundo Todavía empezó A encontrarle nuevamente Los hilos A las diferentes ofensivas A tomar buenas decisiones A encontrar lanzamientos Más claros Y a partir de ahí Empezó a convertir El Chávez Volvió a convertir En realidad Y empezó a caminarse De cara al triunfo Queda mucho tiempo todavía Pero igualmente Sabemos que es una diferencia A falta de 2.20 Casi remontable Porque 14 unidades Es bastante difícil A pesar de que Chávez Ha tenido cierres Bastante complicados Frederick 25 unidades 4 de 8 desde afuera Intratable Ha sido el extranjero Apareciendo en un momento También clave Prácticamente Para liquidar el juego En esta última acción 86 a 72 Gané Chávez A la cancha Moreno Levín Frederick Larsen Y Mare Perdón Todavía no Levín Levín había entrado Pero no estaba en cancha A la cancha Domínguez Mendía Cherbo Frederick Larsen En Echabue La tiene Domínguez Juega con Cherbo Fondo de cancha Le salta Vare Le salta Larsen Que no para Cherbo El rebote ofensivo Falta La falta De quién es A ver El número 4 De Alan Moreno La segunda Para él Segunda Colectiva También Para Esportivo Perdón Para el Atlético Chávez Club 2 minutos 07 Le queda en el juego A ver Cómo lo cierra Chávez Por ahora en ganancia Domínguez Va por fondo De cancha Domínguez Revierte Domínguez Se frena Y se levanta Pero buen movimiento De Domínguez La figura De La visita Aquí está Toya Cruzando la mitad de cancha Ahí va Facundo Toya Trata de robarle la pelota a Domínguez Toya Consume segundos Quedan 12 para el tiro todavía Toya Para un lado Para el otro No quiere jugar con Larsen Ahora sí Lo busca Falta Del 14 Andrés Meinero La cuarta para él Cuarta también Para el conjunto Visitante Golpen el ojo Para Larsen A ver Ahí va Por Larsen Sí señor Tendrá que reponer Tomaré Sobre Albert Cherbo De Lautaro Es la primera De Echagüe Es la tercera Minuto y medio Le queda el juego Echagüe gana por 12 Quiere volver al triunfo En Paraná Algo que no consigue Desde el 27 de febrero Echagüe Un mes Exactamente Hoy Sí señor Sí señor El 27 de febrero Coincido Le ganó 186 Aquí a A Meguino Y hoy ante América Quiere volver a la victoria El negro Dominguez Sale de la cortina Mendía Y para atrás Que no El rebote Es de Toya No El rebote La cachetea Toya Pero se termina perdiendo Por el costado Cherbo Pondrá la pelota en juego Dominguez Es quien recibe Ahí está Nicolás Va Dominguez Ataca el cadastro Se levanta Para dos Doble Para Esportivo América Doble para Dominguez Es prácticamente un sinónimo La noche Toya Lebo camisetean Mare Se apura Para tres No toca el aro El rebote Le termina quedando A Esportivo América Corre Cherbo La quiere Ah no Tremendo Se le escapa A Cherbo La volcada Solo sin marca Cherbo tenía la chance De poner a su equipo A ocho Después de una pérdida De Chávez Por una mala decisión De Mare Termina Errando la volcada Cortando con falta Y mandando A la línea A Alan Moreno Para estirar la diferencia Se le escapa Último segundo A Cherbo O estaba pensando Más en Ya volver a defender Más que en la volcada De lo que se avecinaba El aro que tenía enfrente No entiendo Pero bueno Le hizo un favor De Chávez Y también a Mare Ahora mirá Recién lo vemos A Freddy Que le dice Le hace la seña De la cabeza Señalando su mano Sobre la cabeza De Mare Diciéndole Vamos a pensar un poquito No nos apuremos El primero afuera Para Alan Moreno Va a poner el segundo Alan El segundo Adentro Para Moreno El simple Para Chávez Corre y apura El jugador Domínguez Ahí está Domínguez Pelota Que cachetea Toya Se pierde Por fondo De cancha Sigue siendo De todos modos Deportivo América Quedan 43 segundos Ocho décimas Para que finalice El juego Ahí está Domínguez La cachetea Larsen Se le escapa Último segundo A Paul Tendrá que poner La pelota en juego Nuevamente Domínguez Recibe Con muchas dificultades Me dinero Que va Para Tres No toca el aro El rebote De Alan Moreno Juega Para Todia Ahí está Todia Busca Con Alan Moreno Lo cortan Con infracción Alan Moreno Que tendrá que ir A la línea A la cancha Se viene justo Seguezo El único Que faltaba ingresar Aplausos Todos Para Eric Frederick De gran presentación Esta noche Adentro El de Alan Va por el segundo También adentro El simple Para Chau Que va a volver Que va a volver a la victoria Un mes después De su último festejo Aquí en este estadio Frente a Meguino Ahora derrotando Esportivo América En un partido clave En la lucha Por intentar escapar Al último lugar De la conferencia norte De esta liga argentina También en la lucha Por intentar meterse En ese último Pegaño Para ingresar A los playoffs Que por ahora Es de tiro federal De morteros Facundo Toya A la línea De tiros libres Irá por el primero Ahí va Facundo Toya Pelota en el aire Adentro Simple para Chau 90-78 Buena presentación Del equipo de Cachibonel Más allá de alguna El tibajo en el tercer cuarto Irá Por el segundo Facundo Toya La figura de la noche Que no El rebote Es de Carballo A correr la cancha Ahora Domínguez Va Domínguez Lo cachetea Toya Lo doblan en la marca Sigue Domínguez Lo encuentra ahora Mendía Que va para tres Que no El rebote de Cherbo Convierte el doble Para decorar un poco más El resultado Viene Moreno Toya Juega para Alan Moreno Ahí está El pase largo Para Justo Cegeso Se frena Justo Cegeso Va para dos Contra el de lo que no Señores y señores Final del partido Para la Victoria de Chau 90 para el negro 80 Para Esportivo América Chau Que de esta manera Vuelve A festejar Como decíamos Después de un mes En su estadio Y que Se acerca A Esportivo América En la tabla de posiciones De esta liga De esta liga argentina De basquetbol Pensando Precisamente Como decíamos En escaparle Al último El daño De la tabla de posiciones De la conferencia norte 90 Sumó Chau 80 Sumó Esportivo América Victoria Victoria del negro De calle 25 De mayo Del negro Paranaense Que con este triunfo Queda con un récord De tres victorias Y 18 derrotas Récord que Querrá Ampliar El próximo viernes Para superar En la tabla A su rival De esta noche Precisamente Precisamente Es Esportivo América Que Ha Sido A quien derrotó En la jornada De hoy En las posiciones De la conferencia norte Este viernes Estará jugando Chau Ante Independiente Santiago del Estero Aquí en condición De local El martes 2 de abril Por su parte Será la presentación De Esportivo América Enfrentando A San Isidro En este caso En una nueva Jornada De la liga Argentina De basquetbol En esta conferencia norte A la cual le quedan ya Nada más que 5 partidos En el caso de Chau 4 En el caso de Esportivo América Víctor de Chau 90-80 Podemos repasar Los números más importantes De lo que fue El compromiso De esta noche Que comenzó Mucho mejor Para el conjunto local Que había ganado El primer cuarto Por 27 A 12 22-17 Ganó el segundo 32-17 Ganó Esportivo América El tercero Pero en el cuarto Lo volvió a ganar Chau En este caso 24-19 Los goleadores En la jornada de hoy Pronado de Chau Los 90 puntos Facundo Todia Convirtió 21 Fue el segundo Máximo Notador de Chau Porque el goleador Fue Eric Frederick Con 25 Franco Barroso Sumó 8 Alan Moreno Sumó 8 Desde el banco Jerónimo Barroso Aportó 11 unidades El juvenil En 22 minutos Altaro Mare 3 puntos Ari Clevin 5 puntos No convirtieron Ni Justo Seguesso Ni Eugenio Sustovich En el conjunto Que dirige Oscar Cachibonel Por su parte En los 80 puntos Para Esportivo América Nicolás Domínguez Goleador Figura Con 21 Luego Aparece Andrés Medinero Con 16 Kelvin Caraballo Sumó 5 Dario Leonard Aportó 11 puntos Nicolás Lemes 2 desde el banco Gabriel Hospital 5 Mendía Sumó 6 Álvaro Checo 14 No pudo Convertir No pudieron Convertir En su ingreso Gauna Ni Zucali Ni Thiago Dubua De esta manera Llegamos Al cierre De nuestra Transmisión En la jornada De hoy Agradeciéndoles A todos Por haber estado Acompañándonos Allí del otro lado En esta nueva jornada En la Liga Argentina Contenidos En el nombre de Gabriel Maidán A nuestro comentarista La Autora Lorgón Que tiene el gusto De saludarlos Y de decirles Que nos volveremos a encontrar En el caso de Cháue Este próximo Viernes Cuando el negro Enfrente aquí En este estadio A Independiente De Santiago del Estero En el caso De Esportivo América Esperará Al próximo martes Para enfrentar A San Isidro Muchísimas gracias A todos Por habernos Acompañado Muy pero muy Buenas noches